La Feria Internacional del Libro en Cuba concluyó su última etapa durante la jornada nocturna anterior. En la provincia de Granma, el importante agasajo tuvo como peculiaridad la celebración del primer Festival Internacional de Poesía, Bayamo 2024. Como parte de su programa, los poetas llegaron hasta el Lomerío, justo a la comunidad de San Pablo de Yao, sitio ubicado en plena cordillera de la Sierra Maestra. En tiempos en que se pierde la decencia y se pierden tantas cosas, aquí se mantiene como un fuego vivo en el espíritu de la gente la poesía y eso realmente me resulta conmovedor y al mismo tiempo fortificante. Cuentan historias aparte que he visto en películas y que tengo en libros y eso es como que yo me siento orgullosa porque tengo lo que ellos están diciendo yo lo tengo ahí y lo puedo leer. Este ha sido un festival único que ya tiene una identidad muy fuerte. Creo que el Gas Café, creo que Ventana Sur, creo que este espacio de San Pablo de Yao, creo que cualquier sitio donde la poesía pueda sentarse a dialogar con el otro, con las maneras distintas de pensar, ya es un éxito garantizado. El festival tuvo carácter online y presencial. Contó con la participación de una veintena de escritores provenientes de España, Venezuela, Italia y Cuba al tiempo que perfiló acciones de futuro. He dicho que sea el primer festival y que hay una visita a San Pablo de Yao, que se prende un libro como los arrieros de la memoria de Flor Langa y de Cuba, en el escenario en que esas peripecias de los arrieros ocurren, me parece que ancla la poesía con la verdad, con la realidad, con la necesidad de la gente. Hay necesidad de poesía y el festival de algunos se encarga en traérsela. La gala clausura, dirigida por Silita Boris, destacó valores del arte de las letras. En su contexto se reconoció la impronta del poeta Andrés Conde Vásquez, personalidad a la que se dedicó este jubileo en Granma, al tiempo que el poder popular en la ciudad de Bayamo otorgaba la réplica de la ventana de los Vásquez a Froilán González, a Discupul y a Alex Pausides, por su entrega al desarrollo literario del país. Una vez más, la Feria del Libro fue celebración idónea para estrechar alianzas. Los programas científicos y artísticos contribuyeron sin dudas a que el evento alcanzara mayor calidad. En tanto, dejaba planteado un anhelo de escritores y público, visibilizar propuestas de editoras y autores locales, objetivo que dio vida al trascendental encuentro con el libro y sus cultores. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense. ¡Gracias!